Sedatos, aprobación de Daniel Novoa cayó a 51%. En el estudio más reciente de Sedatos, la aprobación de Daniel Novoa bajó a 51%. Su momento más alto fue en febrero, cuando alcanzó una aprobación del 81.4%, es decir, en seis meses ha perdido 30 puntos. Pese a esto, sigue liderando las encuestas para el 2025, como la de la firma Comunicaliza de finales de agosto, donde Novoa encabeza con 32.4%, seguido por Luisa González con 25.4% y Jan Topic con 6.3%. El cierre del bloque 43 ITT pone en riesgo a 661 familias de la Amazonía. El cierre anticipado del bloque 43 ITT situado en el Parque Nacional Yasuní no solo representa un cambio significativo en la estrategia energética de Ecuador, sino que también un profundo impacto social en las comunidades locales. Actualmente, más de 2.500 personas, incluyendo 661 familias de 7 comunidades indígenas, dependen de la operación del bloque y su cierre incrementará la pobreza en la región amazónica. Presupuesto de Ecuador El que más depende del petróleo en la región. En América Latina, Ecuador es el país con mayor porcentaje de su presupuesto proveniente del sector de petróleo y gas, representando el 5.8% del Producto Interno Bruto. Las cifras ponen de manifiesto la importancia del petróleo para la estabilidad económica y social del país, así como la menor diversidad en las fuentes de ingresos del Ecuador. Este estudio se conoce una semana después del cierre del primer pozo petrolero del bloque 43 ITT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!